¿Quién no desea hacer grandes cosas con su vida? ¿Quién no desea marcar una diferencia en este mundo? Me da mucho la atención una frase de la liturgia de hoy, de esa liturgia que rezamos los sacerdotes. Dice, no teman, en cinco días va a llegar vuestro Salvador. ¿Quieres hacer grandes cosas? El secreto es hacerlo de la mano de Dios, confiar audazmente en Dios, en que es Él quien me puede capacitar a hacer grandes cosas. Porque las grandes cosas no son grandes obras y grandes construcciones. Las grandes cosas son las obras de Dios, esas que permanecen para toda la eternidad. Nunca nos confundamos. Yo puedo dejar construida una ciudad, ¿y de qué sirve si no construyo una eternidad? La verdadera gran cosa es edificar el propio corazón y el corazón de los demás desde el amor de Dios, confiando audazmente en que ese Salvador existe, ya vino y va a venir y seguirá viniendo a mi corazón y al corazón de los demás, tal vez precisamente a través de mi presencia y de mi acción. No desconfíes de Dios, más bien desconfía de tu prudencia falsa a nivel humano, pero no a través de esas invitaciones de Dios a hacer grandes cosas por Él. Navidad es una invitación a hacer que Dios siga reinando. No te la pierdas, no te quedes fuera. Soy el Padre Adolfo, recen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones.